Ellos tienen un proyecto, el proyecto es que nos van a matar a todos y se van a quedar con el planeta. Yo advertí, deje así. ¿Por qué? Porque esta generación no desarrolló miedo. Ellos no saben qué es el miedo, no conocen el miedo, no le comen a nada, no le comen a nadie. ¿Por qué? Porque fueron educados por un dinosaurio rosado llamado Barney. Barney dañó a esta gente. Miren, entre Barney y Michael Jackson, hicieron estragos en esa generación. Y los dos son criaturas inocentes, cabe resaltar. ¿Cómo sucede esto? Las generaciones presentes veamos a un adulto disfrazado de un peluche y uno huía por su vida. Mire que el conejito lo quiere saludar. Y uno desarrollaba miedo. Pero no, esta gente, Barney, le suavizó la cosa. Amiguitos, vamos a jugar a las bocales. Además, la primera generación educada por teletubis. El que no le tenga miedo a un teletubi es un berraco. ¿Cómo le muestran a los niños un peluche disfrazado de preservativo gigante? ¡Los dañaron! Deja así. Pero no. Miren, uno los ve todo el día ensotados frente a ese televisor. Enzotados. Es una palabra paterna y materna por excelencia. Enzotados. Todo el día viendo el tal Niquelioigo. El tal programa ese de cartón. Yo no sé, recó por cartón ese programa. Pero es todo el día ensotados. Mire, qué garas. Que le pueden ver a ese limpión con ojos. El tal Bob Bombril. Las ponga esa. Mire, a mí me parece, Andrés, que ese muchachito se echó a perder. Mamá, yo veré cómo educo a mis hijos. Bueno, hago lo que se les dé la gana. Pero para mí a ese muchachito le falta un parque. Para mí a ese muchachito le falta orearse. Yo me oreo, tú te oreas, él te oreo. De los mismos que hacen la galleta Oreo. Y entonces, la verdad, el chino ensotado. Además, ensotado jugando los juegos de video de la actualidad. ¿Cómo son los juegos de video de la actualidad? Traducción para papás y mamás. Maquinitas. ¿Cómo son las maquinitas de la actualidad? ¿Cómo son las maquinitas de la actualidad? O de madre, me mataron. No alcanzo a llegar al Totiquín